La victoria de Estudiantes, el último campeón, 2 a 1 sobre Neubels, la gata y mercado. Los tantos del equipo de Berizzo, que debutó como entrenador pincha rata. Cobelli, el más chico de los Cobelli, marcó el descuento para Neubels, 2 a 1. También el viernes por la noche hubo goles en Avellaneda, 4, 2 de Independiente y 2 de Vélez. Parra y Batión adelantaban al equipo de Mohamed. Iba a descontar Morales, habilitado para Vélez. Y el empate del Burrito Martínez, una mala noticia para los hinchas del Fortín, está desgarrado el tanque Silva. Sábado de fútbol, en la Argentina, primera fecha en Bahía Blanca, ganaba Banfield 1 a 0 con este tanto de López. Pero, lo iba a dar vuelta Olimpo, David Vega. Están pintando otra vez esa parte del ángulo del arco del Carminati, 1 a 1 y Salón. Marcaba la victoria para el equipo de De Felipe, como se festejó. En el nuevo gasómetro, empataron 1 a 1 el Ciclón y el Lobo, Mensegués abrió la cuenta para Boedo. Penal de Jiménez a Guillermo, dice Baldassi y Neira. Puso el 1 a 1, más goles en esta fecha inicial. El Vichy Fuertes, 38 años y dos tiros libres. Para llegar a 116 goles con la camiseta de Colón, es su máximo goleador, el capitán, viejo zorro. Esta tarde ganó Racing en Floresta. Fue 1 a 0 sobre el Bois, el demonio Gabriel Auche. Se hizo lugar y definió cruzado. En la bombonera Batacaso del Tomba. Ganó Godoy Cruz, 4 a 1. No deja debutar con triunfos a los técnicos de Boca. Habían empatado 0 a 0 cuando debutó la Volpe, 1 a 1 cuando debutó Borgui. Y hoy fue 4 a 1. Los dos primeros de Tito Ramírez, Torres, el 3 a 0. Erviti, debut y gol. Con la camiseta de Boca, pero no iba a alcanzar porque en el segundo minuto recuperado, Carlos Sánchez, otra vez a hacer reír a los simpatizantes mendocinos.